...así fue la entrada del excapitán del Real Avilés... ...en la sala de prensa del Suárez Puerta... ...en su despedida oficial como juez profesional. Emocionante, emotiva y muy sentida... ...así fue la rueda de prensa de despedida de siete... ...aunque como futbolista, ya que a partir de hoy... ...el ya es jugador, es nuevo gerente del Real Avilés. Entonces, bueno, va a ser... ...va a tener el título como si fuera título de gerente... ...en el cual yo voy a descargar mucho, mucho sobre él... ...y a mí me va a venir muy bien también... ...es decir, va a ser una delegación muy importante... ...para no estar muchas veces tan atareado... ...y a veces no poder hacer las cosas como uno las quiere hacer. A partir de ahí, pues nada. De esta manera, el director general José Luis Rodríguez... ...delegará parte de sus funciones... ...que asumirá el nuevo gerente... ...lo que liberará, y mucho, a Rodríguez. Tener una ayuda muy directa va a ser esta mano... ...mi mano derecha va a ser él, entonces... ...eh, pues bueno, va todo unido, ¿no? ...eh, yo... ...sé que fue todo muy rápido... ...yo no contaba con ello, porque se lo dije ayer... ...que lo iba a matar... ...porque si esto en vez de ser ayer... ...es la semana pasada, que todavía estuvimos hablando el viernes... ...de cosas... ...hubiese preparado, hubiésemos preparado en el club... ...un tema para haber hecho un homenaje con el Oviedo... ...es decir, ya que había empezado con el Oviedo... ...y terminaba en el Avilés... ...eh, que hubiese jugado lo que fuera contra el Oviedo... ...y hubiese sido una despedida muy bonita y muy emotiva, ¿no? Pero bueno, lo pensó de esa manera... ...y tomó la decisión ayer a mediodía. La sala de prensa estaba repleta de compañeros de equipo... ...técnicos, empleados y aficionados... ...y cuando le tocó hablar a Sietes, ocurrió esto. No me esperaba... ...esto, bueno... ...gente aquí que... ...que no esperaba ver y... ...me emocioné un poco... ...perdonadme... ...eh, voy a intentar... ...joder... ...luego lo veo en la tele y digo... ...qué vergüenza, ¿no? ...pero... ...dios... ...es que... ...es que... ...bueno... ...hay cosas que no puedes controlar un poco. El nuevo gerente del Real Avilés explicó que tenía muchas ganas de seguir jugando en el Avilés... ...porque el vestuario es una gran familia... ...pero su cuerpo ha dicho basta. Sí, yo encantado por seguir, pero... ...lo que no sé, como lo he dicho antes, no se puede seguir sin poder rendir o dar lo que uno espera de sí, ¿no? Yo primero, creo que soy el mayor crítico conmigo mismo, por eso me autoxijo, incluso he bajado tres kilos más, lo hablaba antes con José Luis, me he puesto un 11% de grasa que no estaba ni en juveniles. Creo que he puesto todo, ¿no? Y sin embargo no, veo que no puedo, no puedo dar lo que realmente creo que necesita este equipo. Este equipo se está sacrificando al máximo, van todos al 120-140%, tienen una ilusión por hacerlo bien y por sacar adelante este proyecto este año, se les ve, ¿no? Yo convivo con ellos en el vestuario todos los días y tienen unas ganas enormes. En cuanto a sus nuevas funciones dentro del club, Siete se espera estar a la altura y aprender lo más rápido posible. Voy a analizarlo con tranquilidad y demás, ¿no? En principio va a ser un poco, todas las funciones que venía haciendo José Luis, pues delegar parte de ellas en mí y, bueno, intentar ir cogiendo experiencia en este nuevo campo y hacer o mirar lo mejor para el club, desde luego. Y en cuanto a su dilatada trayectoria de futbolista, se quedó con lo siguiente. ¿Qué hora voy a quedar? Con esta gente, con esta gente que me ha aguantado todos los días, que me hace ser mejor persona todos los días, que me hace ilusionarme, me arranca la sonrisa, me hace infeliz, ¿no? Hablo a nivel de vestuario, hablo a nivel de urtilleros y de cuerpo tengo y demás, ¿no? Ahí está el preparador físico que me tendría que aguantar todos los días, ¿eh? Dándote un poco la chapa. Y luego, ¿qué te voy a contar? A nivel de la afición, a mí me han hecho vivir un año. Bah, que se me enfina, si pienso y se me pone en el pelo, vamos, como escarpias, los de aquí, los de aquí poco, o sea, los del brazo. Y la verdad que me han hecho vivir un año increíble y tengo que agradecer eso, eso, amigo, no se paga con dinero, eso es algo que te ha quedado ya para siempre, ¿no? Es una cosa que te queda dentro ya. Pues Sietes ahora pasa a los despachos y ayer por la noche se confirmó su sustituto, lateral izquierdo procedente del Jaén, Alex Cruz. De momento, los blanqueazules no han confirmado más fichajes, ni la baja que tienen que dar para hacer hueco al lateral de 25 años. Por lo tanto, habrá que esperar hasta la medianoche a ver si se producen novedades. De momento, los blanqueazules no han confirmado más fichajes, ni la baja que tienen que dar para hacer hueco al lateral de 25 años. De momento, los blanqueazules no han confirmado más fichajes, ni la baja que tienen que dar para hacer hueco al lateral de 25 años. Gracias. Gracias.